Señor Navarro, ¿en qué condiciones trabajaba usted? Entiendo que si trabajaba para el Partido Socialista tendría un contrato, ¿no? Estaría contratado. Está bien que lo pregunte y te lo voy a contestar radicalmente. Mañana mi defensa emprenderá acciones legales contra todo gobierno que yo haya colaborado y que yo pueda gritar que traje para ellos. Y ya le puedo decir que estamos hablando del gobierno canario, ayuntamientos en Canarias y ministerios en Madrid. ¿Pero por qué acciones legales? Es decir, ¿qué ocurría? ¿No estaba contratado usted? No, yo no estaba contratado. Y como me digan que yo no estaba y yo puedo gritar que estaba, pues bueno, la justicia que intervenga también. Y esto fue el otro día hablando, creo que fue con Susana, y dice, coño, con todo lo que has trabajado. Y dije, ¿verdad? Yo he trabajado, no he cotizado, me han dejado de ver dinero, pues nada, a la batalla. Ya, iremos por la, no sé cómo es el procedimiento, pero bueno, ya ellos mañana en Canarias ya lo están preparando. Y no pierdo nada en denunciar esos temas. Yo el tema laboral no lo entiendo, ¿vale? Pero si he estado cuatro años en varios departamentos, habrá, quedará algún rastro de algo. De algo. En alguna mesa estaré sentado yo presidiendo alguna mesa de un consejo. Y si no soy nadie, ¿por qué estaba presidiendo un consejo? ¿Un consejo de qué? Un consejo de cosas que vuelan por el cielo. ¿De drones? Usted lo dice, no lo digo yo. Entonces, si usted estaba presidiendo un consejo de esas cosas que vuelan por el cielo, que se van a drones, sin que estar contratado... Mire, Hugo, mire, yo siempre he dicho que los móviles es la mayor tecnología que hay, pero también es lo peor que hay. Esta foto que yo podré enseñar ahora, si la encuentro, que la voy a encontrar, yo la voy a enseñar, pero es una cosa que está en un sumario y que yo no tengo que demostrar nada. Pero mire, sí se la voy a enseñar, mire. Esto lo publicó un medio de prensa en Canarias, lo publicó el Canarias 7. En esta mesa, es una mesa del gobierno canario, donde se está llevando a trámite... Bueno, esto lo publicó el Canarias 7, a nivel Canarias, ¿vale? Lo cual dio mucho que hablar, porque si usted ve la foto, y la voy a poner más clara, hay un tío calvo ahí en el medio presidiendo la mesa. Sí, que viene siendo usted, ¿no? Usted puede decir que no soy yo, ¿no? Por todo el mundo podría decir que no soy yo. Pero mire, es que no es una foto, es un vídeo. Esto es un vídeo. Pero bueno, en esta foto, lo que se está tratando en esta mesa, ¿vale? Que es una mesa del gobierno canario y del gobierno de España, ¿no? Porque, mira, ratificado por el perro otra vez. Eso me encanta, Miguel, el perro ladrero. Bueno, pues, ¿quién preside la mesa? Yo. Y mi pregunta es, ¿qué hago yo presidiendo esta mesa? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hago yo presidiendo esta mesa? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué estamos haciendo? Es que a mi derecha está el director general de ganadería. Y un poquito más adelante está la empresaria, la cual tiene contratos con el gobierno central de drones. Y a mi izquierda está un José Suárez. Yo no voy a entrar en temas judiciales. Solamente le digo que yo estaba. Y yo no voy a aclarar por qué estaba. Lo tienen que aclarar ellos. Porque ellos estaban presidiendo una mesa. ¿Pero quién le puso ahí a presidir esa mesa? No, hombre, no. Mire, don Hugo, yo no voy a decir quién me puso, quién no me puso. Así que yo entro a la consejería o entro al Congreso y me saco la foto y me siento a presidir en una mesa. Vamos a ver, es que yo entiendo que usted me haga esa pregunta, pero usted la contesto ya. ¿Cómo decirle? Así que, ¿yo a usted le puso el condón para que se la metiera la chica? ¿Sí o no? Así que yo llego a la mesa y, además, se me ve hasta serio en esta foto. Esta misma, ¿no? Se me ve hasta como socialista a mí. ¿No? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vale. Pachi López, en rueda de prensa del Congreso, bueno, pues reconoció o dijo que no tenía constancia de que hubiera ninguna otra actitud con comportamientos deshonestos dentro del Partido Socialista, más allá del del Tito Berni. Mi pregunta es, cuando el señor, este, ¿qué usted dice? Pachi López. Dice, Partido Socialista, entiendo que es toda España. Claro. Porque, no, se lo llevan aquí a Madrid. No, es toda España. Y mi pregunta es, si es toda España, ¿qué pinto yo en la mesa, presidiendo una mesa de contratación, del Gobierno Socialista? Ya da igual que sea Canarias, Barcelona, Valencia, da igual. ¿Qué pinto yo? Pero voy más allá. Vámonos a otras fotitas que hay por aquí. Dice esta foto. Esto es en Madrid. Eso es en Madrid. Con Bernardo, don Antonio Bautista y yo. Bueno, ¿qué estábamos hablando aquí? Así que, vale. Pues de estas hay. Imagínese usted. ¿De qué estaban hablando ahí en esa foto, en esa conversación? ¿Usted cree que yo me voy a acordar de lo que estábamos hablando nosotros en ese momento? Sinceramente, ¿usted cree que a mí me apetece recordar eso? No, no me apetece. ¿Hasta qué punto está el ministro Marlaska implicado? ¿Usted alguna vez habló con él? No, no, no. Yo le repito que no voy a entrar en que ya hablé o no hablé. Yo le digo a usted que los drones salen de un ministerio. Y yo no tengo que dar explicaciones de dónde salen. Que las de quién tiene que darlas. Yo solamente lo digo. ¿Vale? Pero voy más allá todavía. Le voy a enseñar otra más delicada todavía. Y espero que con esto, por hoy ya, suficiente. Mire, esta foto, ustedes dirán, bueno, ¿qué relevancia tiene esta foto? Mire, yo no voy a nombrar a los participantes de esta foto. Repito otra vez. ¿Qué pinto yo en otra área del gobierno español? Interviniendo yo. Y de un calibre, de un calado más grande que lo uno se puede. Esta foto tiene tan calibre y tanta importancia como Pedro Sánchez. ¿A qué se refiere? Explíquese. No, ya se lo he contestado rápidamente. Esta foto tiene tan calibre, tanto como Pedro Sánchez. ¿Está usted implicando o señalando a Pedro Sánchez? No, don Hugo, no. Le repito otra vez mi contestación. Bueno, esta foto tan simple, que parece una foto normal, ¿vale? Tiene tal calibre como Pedro Sánchez. Y que el pueblo que esté escuchando esto lo interprete a su manera. Recuerde que esta foto tiene que ver con la compra de lo más importante en esa época de pandemia. Mascarillas. Mascarillas. Sí, mascarillas es lo normal. Estamos hablando de todo el material sanitario que se compró para España.